Bien, déjeme decirle que los mariachis de Guadalajara no pudieron consumar una barrida más y ahora ante los rieleros de Aguascalientes, pues la novena hidrocálida se impuso en el tercer y último juego de la serie, esto en las instalaciones del Estadio Panamericano con pizarra de cuatro carreras por uno. La novena tapatía fue la encargada de dar movimiento a la pizarra con un imparable de Adrián González, llevando este a la almohadilla de home a Beau Amaral. La fortuna no siguió acompañando a los mariachis, pues sería la única anotación que lograrían en el encuentro, mientras que la respuesta de los rieleros no se hacía esperar debido al dominio del abridor Néstor Molina, que se adueñó del triunfo, tras haber actuado en la lomita de las responsabilidades por espacio de seis entradas y un tercio, permitiendo únicamente una carrera, le propinaron nueve hits, regaló tres pasaportes y ponchó a dos rivales. Mariachi se mantiene pese a esto que no consiguiera en la barrida, si la serie, se mantiene en el liderato de la zona norte con 23 triunfos por nueve descalabros y seguidos muy de cerca por los toros de Tijuana. Para la presente semana, la novena tapatía estará pagando la visita a los rieleros y el fin de semana estará visitando al equipo allá en México, los Diablos Rojos, volviendo a casa hasta el próximo día 6 de julio. Así la situación con los mariachis y aquí en el estudio me da muchísimo gusto saludar, darle la bienvenida a nuestro colaborador de El Día. Él es Salvador Cosío Gaona, experto en el rey de los deportes, el béisbol, y la pelota está caliente y sobre todo con los Juegos Olímpicos. Bienvenido, mi querido Salvador. Con los Olímpicos que ya vimos que México tiene un potencial muy importante para ser medallista, si es que logran, como ya lo comentamos aquí, dejar a un lado los problemas administrativos, económicos, grillescos, políticos internos, egos, lucha de poder y todo lo que va acompañando el devenir y el impas y el slum que tuvo el equipo mexicano, le afectó sin duda el aplazamiento de los Olímpicos este año, que fue muerto. Hay que recordar que era de julio del 20 al 21, bueno, vino un asunto ahí de, pues no sé, atonía, negligencia, y ojalá se logre recomponer y que las huestes que de una forma extraña integró por ahí Benjamín, el polémico Gil, que no me cae bien, pero es un buen manager, ojalá logren un buen puerto. Y bueno, da gusto, da gusto que los mariachis siguen poniendo un paso importante, lideran, ya se ve un poco más de fanáticos acudiendo al Estadio Panamericano de charros y mariachis, y ojalá logren hacer muchas cosas importantes para que la gente acuda más y apoye más al equipo local de verano. Ya sabemos, lo habíamos comentado, que el tiempo y el clima no es amigo del béisbol de verano en esta ciudad, y eso ahuyenta a los fanáticos, además de la ausencia, pues, de peloteros conocidos en nuestra zona, que es más del Pacífico que del resto del territorio geográfico mexicano. Pero bueno, el tema que ahora enciende más y sigue prendiendo es lo que está pasando en las grandes ligas. Una regla que no es nueva, vamos dejándolo claro, que se está aplicando con mayor énfasis, con el acendramiento a partir de hace unos días, esa sí es la diferencia. Ya sabemos que está prohibido el uso de sustancias que vengan a generar una mayor velocidad, y no es tanto el agarre de la pelota, es el desembolimiento y la forma en que la pelota se mueve. Por eso los principales sospechosos son los que hacen muchos sliders, movimientos como Romo, que, bueno, yo respeto mucho a Sergio, creo que se excedió en ese desplante, ya pido disculpas por él de bajarse el pantalón incluso y molestarse. Yo creo que no tienen por qué molestarse los pitchers. Entonces, el que nada debe, nada teme, el que se deba revisar, si no tienen algo. Acuérdate que cuando Charro fue campeón, hubo una polémica también llamada por el entonces manager de Ciudad Obregón, Sergio Gastelum, que señaló que Orlando Lara estaba utilizando en un juego en Cajeme, de charros contra Yaquis, en aquella final de 2018, una sustancia que venía a diferenciar el manejo de la pelota. El desarrollo de la pelota en el aire. El desenvolvimiento para llegar a Jópez. Y, bueno, al final lo castigaron con 10 juegos, no apeló, señalando que la pelación, según Charro, no convenía en razón de que tardaría mucho en desahogarse y que no cabe ningún tipo de solución de suspensión como en las áreas civiles de litigio. Y, por lo tanto, sería más perjudicial para el pelotero. Pero que no hay duda, ¿eh? Ahí quedó. Ahí quedó. Este es un tema, no es nuevo el tema, este, y creo que estamos viendo ahí la pantalla, precisamente, el juego entre charros y Yaquis. Y ahora se vuelve a encender, porque yo creo que con una cuestión de, pues, adecuada atención del comisionado Rob Manfred, se está revisando, a lo mejor las formas, Sergio. El que pueda ser menos hostigante, el que no debe ser tan ostentoso y tan escandaloso el esquema, que pudieran revisar a los lanzadores, a lo mejor en un espacio cercano al dog-out, en privado, y responsabilidad sea del ampayer, o incluso creando un comité de revisión ajeno al ampayer, para checarlo del bullpen o checar el dog-out, o en forma aleatoria. Y dicen unas voces, también revisar al catcher, porque de qué sirve que se revise este púlcro, en su cuerpo, en su uniforme, en su gorra, en su cinturón, en el guante, el serpentinero, si la sustancia la aplica el catcher cuando recibe la pelota y la unta, no sé, hay muchas cuestiones. Hay voces, y las hemos venido por ahí en las peñas, en contra de la revisión, pero yo creo que debe seguirse revisando, Sergio. Creo que debe imparar las reglas, nada más así, o todos coludo, todos rabones, con sentido, con comedimiento, con respeto, con educación, con una formalidad adecuada, y no con un hostigamiento. Que no se permita que el mánager de un equipo contrario esté hostigando permanentemente, así como cuando reta y pierde, puede tener algún sentido, cuando acusa inadecuadamente, pues puede ser también sometido a alguna infracción. Claro, claro. Mira, Salvador, creo que es muy claro, si el propio pelotero, háblese pitcher y catcher, se presentan frente a la autoridad que es el mánager, señor, aquí estoy, revise guante, revise lo que quiera, nada, vámonos a jugar. No habría ninguno. Entonces, creo que el chip deberían de cambiarlo los peloteros. Así es. Porque es una norma. Yo espero que la unión de peloteros, el sindicato de peloteros, que es muy poderoso, no venga a realizar más el ambiente, pero insisto, sí creo que debe haber alguna forma donde no se dé tanta rispidez, donde también no tienen que ir los cinco jueces, los cinco empayers, a realizar un pitcher como por un delincuente, lo pueden hacer como un comedimiento, insisto, en un lugar privado. Antes de iniciar el juego, al inicialista, al abridor, en el bullpen, a los relevistas, y luego aleatoriamente durante el juego, si es que el pitcher permanece más centradas de la inicial que abrió, o si también durante su desempeño como relevo, el tirabolas multiculista entra y sale del dogado en alguna ocasión y que puede haber el famoso riesgo, la presunción o alguna cuestión. Ahora, debe haber monitores, debe haber cámaras como la Zayton se advierta, con cierta justificación cuando sí proceda a hacerlo más de una ocasión. Ahora, es como cuando en el fútbol se revisan los tachones, o cuando en el box se revisan los guantes. Los guantes, el cinturón, el calzoncillo. Yo no le veo esa necesidad, sea el daraca, de molestarse tanto. A lo mejor sí bajarle una rayita al tema de la forma que no sea hostigante, insisto, impedir que el manager contrario esté deteniendo el juego, queriendo romperle el ritmo a un pitcher que se está dominando, con un señalamiento a lo mejor ligero y falaz de que hay una sustancia y que se deba revisar más de una ocasión a un lanzador. Pero de que la regla debe imperar, debe imperar, y yo insistiría, hago eco a las voces, también debe revisarse al catcher, también. Y habrá que ver cómo, si lo que se trata es de evitar tanto dominio del pitcher. Hay otras formas de generar que haya más bateo, no necesariamente el tema, pero sí creo que no tienen por qué rasgarse las vestiduras. Dicen por ahí los abogados, Lex dura Lex. La regla está ahí, hay que aplicarla, y ojalá no haya, que no llegue más sangre al río, por llamarle así. Pues así es. Y que no venga a desdorarse lo que es la belleza del deporte, el rey de los deportes, que es la lealtad, la disciplina, la honestidad, la pureza, el juego limpio, que impere y que también no se propicie el juego malo de palabras y el conflicto que llegan a las expulsiones por ese esquema. Entonces, ni muy muy, ni tan tan, pero hay que imperar la regla para que el juego siga siendo limpio, que es la esencia del béisbol. El rey de los deportes. Claro, me da gusto saludarte, gracias y verte bien. Gracias aquí en tu casa. Nosotros, bueno, él fue Salvador Cosiuga, un experto en el rey de los deportes, el béisbol en su acostumbrada participación aquí en Señal Deportivo. Hacemos una pausa, es breve.